Hay muchas máquinas para hacer, hay muchas actividades, así que sí que me gustaría ir. Bueno, llevo una semanita viniendo al CrossFit y bueno, lo recomendaría mucho porque es súper divertido. Haces un montón de ejercicio cuando haces gente y además te motiva mucho. Hoy no fui porque, bueno, empecé hoy, pero sí iré. Tengo que hacer deportes como una liberación. Si vas a hacer deportes te sientes como libres. Tenemos monitores formados en todas las actividades, formados con sus titulaciones. Tenemos a gente de CrossFit súper buena. Los monitores también son muy majos todos y es muy... me gusta mucho. Salud y ganas. Salud y ganas.